y se ha dicho de competencia categoría cg para novato sale en la primera posición seguido ahí no sale en la primera posición guarni nieve seguido de ángel tejada tercera posición bladimir regalado cuarta posición david uriel quinta posición que entra a ver hasta esta posición yo él se cayó guarni nieve más a la primera con el apodado el más rápido del país pero viene a estar saliendo a la red está salen volando a la primera posición y es como digo yo no es salir volando en mantenerse volando bárbaros se mantiene la primera posición con la mecánica de papito segunda posición la mecánica de esteban tercera posición y y y en la cuarta posición y y y y y y y ventajas para la primera posición yo de papito el secreto se acerca y ahorita pone a bladimir se cae y ahorita pone se cae y ahorita pone pasa la tercera posición o este liceo sirva con la mecánica del baby se mantiene en la primera posición se mantiene en la primera posición han estado ampliando ventajas bárbaro que es lo que tiene usted se da ya se daña a bladimir hasta la segunda posición que entró a ver a la tercera posición tenemos listos y por cuánta posición para una ilva zona tiene guay y nieve en la sexta posición se ve tranquilo se ve tranquilo si no se ve en la primera posición pero la piña está aquí sale que entre la segunda sale el liceo en la tercera hay sí categoría para novatos y ahora y ahora y ahora con la mecánica de cada mar veamos ya y ahora ya al principio la prisa pero en la primera posición Queremos a Angel Tejada Que anda más para allá De más para allá Angel Tejada Mejor conocido como el Pepe Está apurando ventaja en la primera posición La de Mr. Pritcho Esta bola anda volando Anda volando Ángel Tejada Pero Tejada 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 Aquí en Pitavera Con la segunda y tercera posición Wally Nieves Viene En la última posición Esta es la cuarta posición Con la mecánica de Caramalo Ojo con Wally Nieves La primera posición Míralo aquí Míralo aquí Ángel Tejada La mecánica de papito Se está formando Se está formando Tiene Wally Nieves El piloto que se cayó El piloto que se cayó al principio De la competencia Ya está en la cuarta posición Ah, pero no Primera posición Categoría Cero Mato Ángel Tejada Segunda posición Gendy Tabena Tercera posición El Iseo Silpa Recuerda Recuerda Que eso lleva a ustedes Gracias Hasta el fin Indio Racing Gracias 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 Gracias